Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hablando de cocina, a ver, ustedes díganme qué prefieren, ¿a qué están viendo los domingos en su casa? Familias Frente al Fuego contra la marca registrada de Masterchef. ¿Tú qué ves? Masterchef. Ya, bien, ni lo pensaste. No, no la pienso. Me choté el otro y no me gustó. ¿Por? La dinámica es muy lenta. ¿Y sabes cuál es el problema? No puedes poner a competir un programa que ya lleva más de cinco años al aire con un programa que apenas está empezando y que no tiene pies ni cabeza. Los chefs creo que les falta personalidad a cada uno. Son muy planos, son muy grises. Y pues Inés Gómez Montt es muy buena conductora, pero no le crees este tipo de contenido. Oye, ¿sabes qué? Me llegaron a mis redes sociales así mensajes que se le acabaron. Sí. Que yo dije, ay, pobrecita, ¿no? O sea, está medio gacho que te lleguen un montón de mensajes negativos. Así de, todo está bien y podría mejorar los chefs, los participantes, pero la conductora muy mal. Y yo dije, ay, denle otra oportunidad, ¿no? Sí, digo, en este medio hay que darle oportunidades a todos, así como se le han dado a cada uno de los programas. Pero creo que en el caso de Inés, no es como su target. Yo creo que ella es para otro tipo de programas. ¿Cómo que te gustaría verla? Pues volverla a ver en espectáculos. En espectáculos o de moda también. También de moda, ¿no? Sí, que ella, digo, no es cualquier marca la que la viste, ¿verdad? Ella encarísima siempre. Exacto. Pero en Masterchef le falta ritmo, ¿no? ¿A Masterchef o a familia? Perdón, a Familias Unidas al Fuego. Sí, les falta mucho. Y a pesar de que tienen a colaboradores que participaron en Azteca. Además. Que este, ay, se me fue, uno de los chefs que está en Familias. Y no me sé su nombre. En Familias, este, estuvo en Cocineros Mexicanos, que era de TV Azteca, y ahora en Masterchef tienen a uno de Cocineros Mexicanos en Masterchef. Pero mira, ¿cómo es la vida? Al final se tienen que pulir. Yo cuando vi a José Herrera, el nuevo chef en Masterchef, dije, ay, no sé, como que me gusta ya la chef Betty, Benito y Herrera. Como que están. Cuando veo a este chef, me encantó. Porque le da otro toque, porque los postres también tienen su consistencia, su sabor, y es muy claro. Te dice, le faltó esto por esto, y ya mira, mejor te quedas callada. Pero es, volvemos al punto de las personalidades. Un programa debe tener personalidades, y creo que Masterchef tiene eso. Cada uno de los chefs tiene una personalidad y los identificas. Sí, totalmente. Porque te haces amigo, o dices, me tengo esta preferencia, o me identifico con el chef Herrera porque es muy ácido. O con José Herrera, que es como muy dulce, es muy sutil, los regaña de una manera que a veces es educadamente, ¿verdad? Sí. Pero tienen eso. Y bueno, Janet, que es toda una mujer encantadora, tiene un ángel, ya le sabe a esto. Sí. Y no por nada, esta arámbula la buscó, ahora que estuvo también ella en Masterchef, allá en... Ah, claro, para asesoría y todo. No es cualquier cosa. Es guapísima, es una muy buena conductora, Annette Michelle, está muy bien preparada, y además la otra vez que la entrevisté me dijo, Angélica, ¿y sabes qué? He aprendido de cocina. Sí. O sea, en estas etapas de Masterchef me he pulido, y a mi marido, a mi hijo le cocino, y yo, ay, pues eres la mujer perfecta, guapa, trabajadora y cocinera, hombre, ¿qué más? Y otra cosa que tiene Masterchef, que en esta edición precisamente, que es la revancha, o sea, seleccionaron perfectamente bien a cada uno de los participantes o ex-participantes, porque todos tienen una personalidad, saben cómo manejar esta parte de la morbosidad de los personajes. Bueno, hablando de personajes, fue a todo un show Osiris. Sí. Y yo dije, a ver Osiris, báilanos, no se estrepó en la mesa y él, eh, eh, eh. Pues mira, mejor que te baila, que te haga de comer. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, porque creo que no, por eso lo sacaron. Sí, sí, sí. Sí, no, eso de mezclar en la, en su edición, en su primera edición, eh, pescado con frutas rojas y no. Pobre, por eso se encueró y tiene su calendario. Sí, sí, sí. Y ahí ahora ya tiene varios, él me decía, ay, ¿cuándo es tu cumpleaños? Le digo, el veinticinco de agosto. A ver, agosto, y yo le iba a mostrar en televisión. ¿A qué se quiere decir hoy? Báilame, soy. Mi privado. No, no, él me quería mostrar la portada de veinticinco de agosto, ¿no? A ver, agosto, aquí está. Le digo, sí, vamos a mostrarla. Estaba ya casi desnudo y no me permitieron presentarlo en televisión. Pues no, Osiris, no. Señal con valor. Señal con valor. Por televisión azteca veintiséis años, yo feliz trabajando ahí. Oye, nos vamos a ir a un corte comercial y al regresar, nombre, les voy a presentar imágenes, imágenes exclusivas que captó una cámara, amigos de todo un show, y se las voy a mostrar aquí, José Ron besando. Ya les vamos a presentar y se las contaremos. Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7